Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas muy contento, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños para mi amigo Sergio Santamaría, hoy sábado, hoy en su día, le deseamos que Dios le bendiga y que Dios le permita vivir muchos años más. Feliz cumpleaños y los dejamos con esta bonita música. Feliz cumpleaños.